El Gobierno Regional de Valparaíso y la ilustre Municipalidad de San Felipe invitan al primer Festival de Teatro Itinerante San Felipe para Todos 2013 desde las 19.30 horas Viernes 22 de Marzo en Sector La Troya Sábado 23 de Marzo, Sector Algarrobal Domingo 31 de Marzo, Villa Industrial de San Felipe Sábado 6 de Abril, Sector El Asiento Domingo 7 de Abril, Población Luis Gajardo Sábado 13 de Abril, Encurimón Proyecto financiado con el 2% de Cultura FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso 2013 Primer Festival de Teatro Itinerante San Felipe para Todos 2013